Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a la última parte del Rayman 2 de CrateScape para PC. Bueno, ahora ya pasamos la nave de prisión y ahora nos toca el último nivel, titulado Kofa, que es la batalla final contra Barba Aguda. Así que, vamos allá, no perdamos más tiempo. Con esta batalla final del juego. A ver... Pasa, gusano. Daiman, ha encontrado la cuarta máscara y está en la nave. Has vuelto a fallarme. Te había avisado, ¿verdad? Vamos a ver qué tal nada se le lava fundida. Ahora me encargaré yo mismo de solucionar este problema. Preparad el Grolgot. Se me ocurre un cebo para Daiman. Y se prepara la cena. Se sitúa en el Kofa del barco, en la parte más alta. Gigantesca la nave esta. Qué grande. Esos piratas que tienen inteligencia que tienen. Y se sube Barba Aguda al robot. Blanco fijado. Blanco fijado. Uy, le va a disparar a Globox, ¿o no? A ver... Deja en paz a mi amigo. Me pareció el Rayman. Descansa en paz para toda la eternidad. Ja, ja, ja. ¿Qué? ¿Cómo estás, Globox? Estoy bien. Vete. Bueno, vamos a enfrentarnos. Deja este robot. Esta Barba Aguda. Acá lo que tenemos que hacer, tenemos que esquivarle las bombas. Y evitar que no nos aplaste. Vamos a esquivarle... Ahí está. Una. Cuidado. Uy. Me dispara con las piernas. Este robot. Uy. Tomá. Segundo golpe. Cuidado. Uy. Ay, me pegó. Tomá. Bien, otro golpe. Y ahora... Una escena. Ahora ya te tengo. Uy, se va a tirar. Uy. ¿Eh? Se cayó. Uy, nos caemos. Uy, nos caemos, ¿no? Pero Lee nos va a rescatar, ¿o no? No temas, Rayman. Estoy aquí. Nos va a rescatar. ¿Será el fin o no? Nos caemos a la lava. ¡Guau! ¡Guau! A ver. Ahí nos lleva hasta un obús. Hasta un ob... Sí. Obús. A ver. Eso. Buen chico. A ver. Lee. Sale. Bravo, Rayman. Has estado formidable. Ya casi has vencido a Barbaguda. Has devuelto la esperanza a nuestros corazones. Los esclavos han roto sus cadenas y se han escapado. En la tierra, Apolocus ha eliminado a los últimos piratas. Destruye a Barbaguda y la victoria será total. Ok. Lo derrotaré. Detrás de ti, Rayman. Ahí está. Colgado. A pelear. Pon acá. Lo que tenemos que hacer. Tenemos que agarrar unos puños brillantes para pegarle y tirarlo a la lava. ¡Ay, la rey! No me das miedo. Encima. Se la pasa gruñendo. Barbaguda. Mientras. Vamos a agarrar los puños. Vuelve y lucha. Tomá. No vuelvas a hacer eso, me dice. Pero lo volveré a hacer. ¡Uy! ¡Uy! Disparos teledirigidos. Me tiran. Tengo que agarrar los puños y no chocarme, porque si choco, recupera toda la energía. Tomá. Dale. Se quemó. Tomá. Por aquí. Tengo que hacer que se choque. ¡No! La rey. Vamos. Tengo que girar. Otra vez. Me olvidé de girar la cámara. Tengo que girar la cámara. Malo. Lo que recupera toda la energía. ¡Ay! La rey. Otra vez. Ahí está. Vamos. Me voy a concentrar. A ver. No voy a hablar. Tomá. Te recomiendo que hagan este truco. Muevan así. Con el botón a apuntar. ¿Cómo le vas a hacer eso? Ahí ya. Rápido. Arriba. Se fue. Estos disparos molestos. Estos disparos molestos. Estos disparos. Cuidado Toma Dale, que ya le gano Dale, dale Dale, dale, dale Bien Le gané Por fin Como me costó Te tengo reservado Una pequeña sorpresa Uy, que es No, una bomba Uy, va a explotar Y se escapa Vamos Rayman, escapa, escapa, escapa Dale, no No No, explotó con lana Rayman murió Sacrificó su vida Rayman, por proteger a los demás Por ahora Están todos los amigos Velando A Rayman por su muerte Le quedó el zapato Nada más Pobre Que esa Espera Esas luces ¿Qué son esas luces? Algo está pasando A ver Eh, Rayman Sobrevivió Eh, sí Sobrevivió Mirá Bien Sí, nuestro héroe Sobrevivió Sobrevivió Muy bien Sí, se salvó A ver Ahora Final Final Rayman Esta noche La fiesta Es en tu honor Sin tu fuerza Y coraje El enemigo Estaría todavía ahí Otra vez El mundo Está en armonía El corazón del mundo Está reconstruido Ahora descansa Debes reponer tus fuerzas ¿Quién sabe Lo que puede pasar mañana? Ah Entonces continúa ¿Qué puede pasar mañana? Cualquier cosa Por eso sigue en Rayman 3 Bueno y acá tenemos los créditos Donde vemos a Barbabuda Escapando En su nave ¿A dónde irá? No lo sabemos No sé si volverá Algún día Ni idea Ya que bueno Este personaje No volvió a aparecer Nunca más Contagonista Sí Pero bueno Bueno Por fin Terminé Rayman 2 Después de tantos problemas Que tuve Para grabar Pero bueno Valió la pena A pesar de que me tardé Me costó bastante Vencer Al jefe Final Bueno no tanto Porque antes estuve Practicando Un poco Pero bueno Me salió Hoy Así que bueno Estuvo Muy bien este juego A pesar de que hubo niveles Que los Odio un poco Porque me costaron Pero bueno Bueno Dejaremos el video Hasta aquí Gente Bueno Espero que les haya gustado Este juego Nos vemos en el próximo Let's Play Que suba Así que bueno Nos vemos Hasta la próxima Gente Pásenla bien Chau Pásenla bien Pásenla bien